Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana. Tercer día, María y Jesús, liberadores de las familias. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mi peligrosa acecha mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra encuentro el camino. Madre, lléname, a tu lado feliz cantaré. La, 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 la... la 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 bendito eres Señor junto con nuestra madre María te suplicamos que derrame la fuerza del Espíritu Santo en este día hermano junto con la madre vamos a pedirle al Señor que derrame el Espíritu Santo Espíritu Santo te estoy amando quiero que vengas y mores nos llenes de ti Espíritu Santo estoy humillado quiero la promesa que Cristo nos dio al partir ven ven Espíritu Santo lléname ven aquí haz morada toma mi corazón hazlo tu habitación y nos salgas quiero que seamos uno no nos salga oh llénanos de ti llénanos de ti ven Espíritu Santo llénanos del poder de Cristo ven Espíritu Santo que te necesitamos Espíritu Santo Espíritu Santo aquí estamos ven Espíritu Santo quémanos con tu presencia ven Espíritu Santo con tu unción muévete con poder Espíritu Santo sabemos que tú estás aquí Espíritu Santo por eso levantamos las manos y te alabamos en este día bendito y alabado sea Espíritu de Dios gloria y alabanza al Espíritu Santo junto con la madre alabamos la persona del Espíritu Santo bendito seas Espíritu Santo de Dios tomado de San Juan la boda en Caná tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos al quedarse sin vino por haberse acabado el día de la boda le dijo a Jesús su madre no tienen vino Jesús les respondió que tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora pero su madre dijo a los sirvientes haced lo que él os diga había allí seis tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una Jesús les dijo llenad las tinajas de agua les dijo ellas las llenaron hasta arriba sacad sacadlo ahora les dijo y llevadlo al maestro sala ellos lo llevaron cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino como ignoraba de donde eran los sirvientes los que habían sacado el agua si que lo sabían llamó al novio y le dijo todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora este fue el vino el comienzo de los signos que realizó Jesús en Cana de Galilea así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos después bajó a Cafarnaúm con su madre sus hermanos y sus discípulos pero no se quedaron allí muchos días palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús era pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mi cama contaba las manos y de prisa rezaba más rezaba como quien amaba las aves marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido más dormía como quien amaba abe María madre de Dios el tiempo pasa no vuelvo atrás siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti abe María madre de Dios ave María madre de Dios invocaciones orar es descubrir que Dios me conoce por mi nombre y me ama gratuitamente María madre de la merced enséñanos a orar orar es experimentar en el silencio a Jesús presente y vivo dentro de mí María madre de la merced enséñanos a orar orar es asombrarse del amor infinito de Dios y percibir su presencia en todo María madre de la merced enséñanos a orar orar es suplicar a Dios que me conceda un corazón grande y disponible para seguir amando a cada persona María madre de la merced enséñanos a orar oración del día madre de las mercedes abrazada abrazada por el espíritu ponemos nuestro corazón en tus manos y deseamos dejarnos guiar por el soplo del espíritu santo madre maestra de oración haznos profundamente orantes atentos a la palabra del Señor María mujer entregada y consagrada en el diálogo amistoso con Dios abre nuestro corazón al escucha atenta de tu hijo queremos madre de misericordia que nos ayudes a vivir un nuevo pentecostés en nuestras vidas en nuestra comunidad parroquial y que nos animes a ser testigos de la presencia liberadora de Cristo Redentor Piadosísima madre de la Merced ruega por nosotros Redentora de cautivos ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros sufridos no nos dejes caer la tentación y líbranos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mientras recorres la vida tú nunca sola estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros amén 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 amén